El mundo no necesita otra cabeza cuadrada Hay gente que siga las reglas Hay miles que viven como les dicen que hagan Yo estoy formando mi plan Escribiendo mi coartada Ya no nacen genios, sabes Tú y yo solo somos ignorantes Hoy todo está bien Pero nadie es feliz ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Ven a por mí, ven a por mí God please Parece que sufrir Es el nuevo sonreír Hay de mí Viajes espaciales como Yuri Pero en sueños y sin nave Sube, súbete a mi boli No es pasar de página Es cambiar de libro Y dejar esta ciudad por fin Para irnos a otro sitio Ya habrá tiempo de echar de menos Madrid y el jamón serrano Ahora queremos irnos lejos Estamos en ellos Sin pausas pero lento Como haciendo el amor en pleno invierno Siéntelo Reconoce más Pero me odia más Fue cuestión de tiempo O fue sin pensar Ellos hablan de mí Yo no escuché de ti Es duro saber Que todo tiene un puto fin Aquí por esos streams Ellos me hicieron seguir Mirar al cielo ¿Por qué no estáis aquí? Otra al corazón Pensando en ti Siempre estará la music Pa' recordar quién fui Navegar contra corriente What up, kids? Sirup en mi copa I broke it Humo pa'l frente My mind Fuera de Europa Fuego, alma Inintermitente Relax y flotas So gone Demasiadas dudas Smoking on Casi viendo a Buda Alucinógeno Desace la pintura Tranquilidad Es esta locura Cambia de plano No entenderán Lo que tengo entre manos Una más y nos vamos Ciudad de tráfico Coches y gramos Mira cómo me elevo Dejo mi carga Planeando con Shiva Nunca más vivo Chico en buen karma Busco la alternativa Lo establecido Encuentro mi alfa Sin creer desde que era Un crío tu di Que salva mi alma Séptimo cielo Aspiro veneno Hijo de la luna Mi vida es gravedad cero Tus ojos agujeros Negros entre el humo denso Tu cuerpo no tiene secretos Chica, cruce tu universo Girit crudo Aunque no den ni un duro En esto por lo que me curo Poco de lo que queda fuera es puro Papeles de celulosa The long ones Porque dijeron que la estancia Iba a ser corta Met 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 Gracias por ver el video.